de personas adultas podrían acceder a este refuerzo alimentario dispuesto por el gobierno nacional a partir de que se conoció que creció un 0,6% la indigencia en el primer semestre en la Argentina. Bueno, ¿cómo va a ser este bono que se va a pagar en dos veces? Vamos a ir repasando todos los datos para que además sepan quiénes pueden acceder precisamente a este bono que va a pagar ANSES. Miren, ahí tenemos la información. Es un bono de 45 mil pesos que se va a pagar en dos cuotas de 22 mil 500. La inscripción sin turno y de manera presencial comienza a partir desde el lunes en todas las oficinas de ANSES. Recuerden que es sin turno y también se va a pagar después el 24 de octubre por terminación de DNI. A recordar entonces esos datos para que la gente sepa quiénes pueden acceder. Los requisitos. Tener entre 18 y 64 años. No poseer trabajo registrado ni ingresos de ningún tipo. No ser titular de ninguna prestación, ni jubilación, ni pensión, ni asignaciones. Progresar desempleo. No tener el plan potenciar trabajo, entre otras. Y no contar con obra social o prepaga. Por eso es que se estima que el número de personas que van a acceder en relación a este ofrecimiento que hace el gobierno es muy bajo. Dos millones de personas. Pero lo cierto es que dentro de los movimientos sociales no cayó bien este anuncio del gobierno. Recordemos que Grabois fue el impulsor precisamente de este refuerzo alimentario. El titular del movimiento de trabajadores excluidos. Y el que salió al cruce fue Emilio Pérsico, el líder del movimiento Habita, que a su vez es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, diciendo que en realidad en un país que tiene el 50% de la economía en negro, es muy difícil encontrar a los indigentes en la planilla de Excel. Y fue más allá con otra frase diciendo que en la Argentina es más fácil pensar subsidios y creer que así se termina la pobreza. Bueno, cuestionando entonces a Emilio Pérsico este refuerzo alimentario que se va a pagar. Vamos a escuchar qué dicen desde ANSESI. Presten mucha atención para saber qué es lo que tienen que hacer el lunes cuando se abra la inscripción. Está destinada a un poco porcentaje de la población, al 0,4% a nivel nacional. Es decir, se estima que en Córdoba aproximadamente les tocaría a 90.000 personas. Es decir, ¿por qué? Porque no es para todas las personas que están necesitando dinero o una ayuda del Estado. No es para toda esa persona. No tiene, para poderlo percibir, no tienen que tener absolutamente ningún movimiento de dinero en sus cuentas. Ya sea tarjetas de crédito, que la tuvieron una vez, después se quedaron desempleados y la siguen teniendo. Y tuvieron una tarjeta de crédito o en las billeteras virtuales o también algunos débitos que hayan tenido. O sea, que refleja un movimiento económico. Bueno, todas esas personas directamente el sistema cruza por AFI y quedan excluidos de esta prestación. Está dispuesto que sea de 45.000 pesos en dos cuotas. La primera se va a empezar a pagar a partir del 14 de noviembre según la terminación del DNI. La segunda en diciembre. Pero vuelvo a reiterar para como aclarar. Por ejemplo, hay un control, sobre todo con las personas de 18 a 24 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mamá y el padre trabajan y este chico no estudia, o sea que no cobra el progresar, no tiene un trabajo formal, blanqueado y tampoco tiene ningún tipo de ingreso. En teoría, les correspondería. Pero, ¿qué pasa? La madre lo tiene a cargo en la obra social. Entonces, también va a quedar excluido porque tiene una obra social. Se puede hacer también en forma virtual con el DNI y con el CBU, un CBU que esté activo. Es decir, ¿qué quiere decir activo? Que el banco no lo haya dado de baja. Verifiquen primero en el banco desde el cual sale esa clave de identificación bancaria. Si está activo, si no, activenla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!